Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿En qué ha gastado la Junta de Castilla y León los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Le aseguro que todos los fondos destinados al Pacto de Estado de la Lucha contra la Violencia de Género se han gastado en medidas que estaban incluidas en ese Pacto de Estado. Más de 40 programas incluidos en los distintos ejes que componían el Pacto. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. En fin, señora consejera, espero que en su turno de dúplica sea un poco más concreta y practicando ese ejercicio de transparencia, esa que tanto predican y tampoco ejercen, nos detalle qué se está haciendo con el dinero que se nos ha dado desde el Gobierno Central para luchar contra la violencia de género en Castilla y León. Concretamente, con 15 millones de euros que hemos recibido para hacer frente a esta lacra que nos asola. Y demuestren que han usado estos fondos como lo que son, fondos adicionales, y no para que los utilicen en competencias propias, que ya sabemos que son ustedes muy dados a lanzar balones fuera y a eludir sus responsabilidades. Miren, estamos a 19 de noviembre y las actuaciones que tienen que hacerse cargo a estos fondos deben llevarse a cabo antes del 31 de diciembre, por lo que nos queda un mes y medio escaso y el trabajo debería estar ya hecho. Espero, señora consejera, que no nos llevemos ninguna sorpresa en marzo y hayan hecho bien los deberes y no tengamos que devolver el dinero transferido después del seguimiento y control de estos fondos. Y ustedes, que siempre instan al Gobierno de España como la mejor de sus propuestas, deberían reflejarse en el trabajo que desde el Gobierno socialista se ha realizado en la lucha contra esta lacra, porque este pacto de Estado contra la violencia de género fue impulsado por el Partido Socialista y aprobado por el resto de grupos en 2017, lo que supuso un punto de inflexión en la actuación de los poderes públicos para la erradicación de la violencia hacia las mujeres en todas sus formas en nuestro país. Y en un periodo de menos de dos años, a tres de finalizar el pacto, el Partido Socialista ha puesto en marcha el 82% de las medidas de este pacto, demostrando una vez más su compromiso con la igualdad. Verán, nuestros derechos como mujeres están en riesgo ante aquellos que niegan la violencia machista. Ustedes saben bien quiénes son, gobiernan con ellos en varias comunidades y municipios. Son esos que cuando tocan poder hacen listas negras de aquellos y aquellas que trabajan con víctimas de violencia de género. Esto es vergonzoso y repulsivo que ningún partido constitucionalista debería consentir. Yo hoy puedo afirmar orgullosa que somos el partido que más ha hecho por la igualdad entre hombres y mujeres a lo largo de la historia y seguiremos siendo pioneros en la lucha por la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Hagan su trabajo y tomen medidas urgentes para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado de 2019 y el remanente de 2018 contra la violencia de género antes del 31 de diciembre. Cumplan los acuerdos y medidas del Pacto de Estado y los compromisos por parte de todos los grupos políticos y sean más transparentes y actualicen toda la información relativa de los fondos del Pacto de Estado, indicando proyectos y grados de ejecución de los mismos en el portal de transparencia para que su conocimiento sea público. 19 de noviembre de 2019, 51 asesinadas, superando ya las 50 de todo el 2018. Contra la violencia de género, ni un paso atrás. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad, la señora Blanco Llamas. Sí, señora Rubio. Me parece que usted tiene un poco tergiversada la realidad en general. El partido que gobierna con el Partido Popular, en esta comunidad, Ciudadanos, me parece que no hace ninguna de esas cosas que usted indica. Al contrario, condena enérgicamente la violencia de género. La condena, como no puede ser de otra manera. Y qué vergüenza que usted, que se creen adalides de todo, use la violencia de género como arma arrojadiza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Flaco favor le hace a las mujeres de Castilla y León. Flaco favor le hace a esas 51 mujeres asesinadas. Flaco favor. En Castilla y León está gobernando el Partido Popular y el Partido Ciudadanos. Así es que, señora Rubio, no terciberse la realidad. Siete millones y medio vinieron el año pasado, que se han justificado en su totalidad. La única comunidad, Castilla y León, que ha justificado el 100% de esos fondos. La única. Aprendan ustedes, señorías. 3,7 millones de esos siete y medio que llegaron, se le han transferido a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales. Para el Pacto de Estado, para el Acuerdo Marco, porque ustedes simplemente le dan a los ayuntamientos más pequeños. A los demás llega la Junta de Castilla y León dentro del Acuerdo Marco. Porque una vez que se aprobó el Pacto de Estado, las competencias en violencia de género se le transfirieron a los ayuntamientos. Y ustedes es como siempre. Yo invito y tú pagas. Esa es su política. Y ese es su problema. La Junta de Castilla y León nunca, nunca va a hacer un uso partidista de la violencia de género, como ustedes hacen. Qué vergüenza hacerlo hoy, precisamente en fechas próximas al 25 de noviembre. Ayer lanzamos esta campaña. Una campaña no financiada por Pacto de Estado, por cierto. Ya que ustedes dicen que solo financiamos con Pacto de Estado. ¿Sabe cuál es lo más significativo de esta campaña? El nuevo logo. La nueva imagen corporativa. Los servicios sociales son de todos. Y la lucha contra la violencia de género, que es lo que esto representa, es de todos. Y todos tenemos que luchar contra esta lacra. Porque si no, flaco favor le hacen ustedes a las mujeres de Castilla y León. Muchas gracias.